¡Hola, Pipa! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, Pipa! ¡Hola, Residencia Susy! ¡Hola, Susy! ¡Soy yo! ¿Puedes venir a mi casa? ¿Ahora? ¡No! ¡Ok! Estoy triste por mi cama. ¡Buena! ¡Soy muy buena diciendo cosas! ¡Soy muy buena diciendo cosas! ¡No y no! ¡Yo soy la Chatterbots! ¡Es Chatterfots! ¿Oíste? ¡Yo soy la Princesa Pipa! ¡Sóca! ¡Tú deberías usar un guante! ¡Mata! ¡Wampan! ¡Vamos! ¡Kusotare! ¡Hiraki! ¡Hiraki! ¡Para tu buena suerte! ¡Cállate! ¡Hiraki! 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 Jajajajaja ¿Tú eres Jessica? Ok. Se supone que eres el mejor amigo que no para de hablar Si ni sí que drops una pelota ¿Qué es eso? ¿Un trampolín? Rico Adivina quién soy ¿Eres Fluffy a las madame? No ¿Tú eres gigante? No ¿Eres caguer? No ¿Tú eres una coneja? Sí No ¿Tú eres una carabaza? ¡Sí! María, soltalo el opeler La opeler Y abajo Peler Eso es un opeler ¿Y si dejas el globo? Va a ir muy, muy, muy lejos Hasta que llegue hasta la luna ¿Oíste? ¡Luna! Pedro Pony está a cargo de la puerta Ahí viene Madame Giselle ¡Madame Giselle está llegando! Distráela, Pedro Pony ¡Hola, Pedro! ¿Tú eres el poléico? ¿Puedo ir adentro? ¡No! ¡Tengo globos! ¡Combra uno, Madame Giselle! Voy a necesitar Uno ¿Cuánto cuesta Todo tu dinero? ¿Puedo ir adentro? ¡No! ¡Soy un payaso! Como tú estás aquí Voy a destruir el universo Y todo Y sería el fin De todo ¿Me ayudas? Para destruir todo ¡No!